Yo no pude sentir, yo no pude ver Que en cualquier momento se puede escapar Yo no quiero vivir sin la mitad de mi Haría lo que fuera por quedarme hundido a ti Nuestro amor, lindo amor Se me escapa si tus besos ya no están Nuestro amor, lindo amor Es tan fuerte que me envuelven las estrellas Nuestro amor, lindo amor Es tan mágico que no lo puedes ver Si tú no sueñas Yeah, yeah Si tú no sueñas Sé que esto puede seguir Amándonos así Sabemos que tú y yo Podemos hasta el fin Y todo me cambió Tu luz me iluminó La vida me entregó Haga lo para mí Nuestro amor Nuestro amor, lindo amor Nuestro amor, lindo amor Se me escapa si tus besos ya no están Nuestro amor, lindo amor Es tan fuerte que me envuelven las estrellas Nuestro amor, lindo amor Es tan mágico que no lo puedes ver Si tú no sueñas Si tú no sueñas